Hola Nation, ¿cómo están? Pues hoy vamos a hablar de este coreback que muy poca gente en los medios está hablando, pero está haciendo cosas súper importantes para llegar a ganarse el trofeo Heisman. Aquí les decimos quién es. ¡Comenzamos! ¡Let's go! Bueno Nation, para la gente que no lo conoce, es este coreback que es el número 9 de los Huskies de Washington. Michael Penix. Sí señores, segundo año que está en la Universidad de Washington, es su año senior, estuvo dos años con la Universidad de Indiana. Desgraciadamente en Indiana se hizo la cultura o la fama, mejor dicho, de que Michael se lesionaba constantemente y era un señor de cristal. Y sí, en su estancia en Indiana se tronó el ligamento cruzado de las dos rodillas y bueno, por eso no pudo jugar o no pudo terminar bien sus dos temporadas. Pero si ustedes se acuerdan en esta temporada del bicho del COVID en el 2019, Michael fue el coreback que fue a Happy Valley. Sí señores, Happy Valley, la casa de Penn State y le sacó el juego a los leones de Nittany de Penn State en tres tiempos extra. Fue un gran juego para la gente que no pudo verlo. Lo podría buscar ni más ni menos en YouTube, buscar los highlights y se van a dar cuenta. Pero ojo, también, Michael no es una, es un coreback de casualidad, ¿sí? Sino todo lo contrario. Michael Fenix el año pasado, para la gente que no sepa, fue el coreback que liderió en pases o en yardas la NSWA. Toda la NSWA y ese año ni más ni menos la está volviendo a romper. Nada más vean estos números que ha tenido en los tres primeros juegos contra Boise State, Tulsa y ni más ni menos contra Michigan State. O sea, metiendo más de un promedio de cuatro touchdowns por juego, más de cuatrocientas yardas por medio. O sea, eso nadie lo está haciendo. Y otra de las cosas más importantes es que tiene un porcentaje de pases completos de un noventa y dos por ciento. Lanza para más de veinte yardas un veinte por ciento de su total de intentos. Y ojo, cada vez que logra un pase completo, avanzan once punto dos yardas promedio. Entonces, cada vez que Michael lanza un pase, es casi, casi un primer y diez automático para Washington. O sea, es increíble. Y otro de los datos más importantes es el fin de semana pasado, ni más ni menos, nada más. En el medio tiempo contra los espartanos, había lanzado veinte pases completos de veinticinco intentos, trescientas setenta y cinco yardas con un promedio de dieciocho punto ocho yardas por pase y cuatro pases de anotación, cero pases interceptados y cero sacks. Creo que eso también habla mucho de que es Michael, ¿no? Entonces, vean esto, son números ridículos los que está poniendo Michael Penix esta temporada. Creo que mejor que Khaled Williams, claro. Mucha gente no habla de Michael, ni más ni menos, porque pues está en Washington. Pero ojo, los Huskies tienen un gran equipo y puede ser el caballo nego de la temporada del Pac-12 y puede llegar a la final de la conferencia. Ojo con eso, porque tiene el talento necesario. Sí, al principio de la temporada se le lesionó su corredor titular y bueno, pensábamos que eso iba a descompensar a la ofensiva. Pero no, ni más ni menos, este Penix se echó el equipo al hombro y está dando unos números geniales. Créanme que ni Khaled Williams, nadie está metiendo los números que está metiendo por yardas aéreas que este Michael. Se pueden dar cuenta al día de hoy, ¿quién tiene más yardas? Es Michael. Y bueno, ¿qué les podemos decir? Yo creo que si Washington sigue en este nivel con Michael, va a ser el caballo negro que mucha gente no había esperado verlos en la final de la conferencia del Pac-12. Ojo, el Pac-12, la conferencia más competitiva de este año. Ojo con eso. Y bueno, veamos qué pasa. Ustedes, coméntenos, Nation, ¿sí habían conocido de Michael o no? Y bueno, ya a partir de hoy, ¿le van a echar un ojo? Nos vemos para la próxima. ¡Chau! Bueno, Nation, eso es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!